Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Y tengo la oportunidad de exponerme estas ideas sobre lo que es este tema que me has invitado a hablar, que en principio es tan genérico que me sorprendió. Pero luego hablando contigo, efectivamente, vi el enfoque que le di alta y a eso que me ha apuntado. Espero responder a esa expectativa. Efectivamente, el tema que me propuso Juan Luis es algo tan consabido y hablado y académicamente desarrollado que parece que podemos hablar siempre de lo mismo. Hablar de desarrollo urbano sostenible, pues casi estamos cansados de después de tantos años. Hablar de enfoques integrados, pues proyectos urbanos integrados, pues ya entra académicamente y la administración pues ahora sigue manejando desde hace décadas, ¿no? El enfoque que se le pretende dar, tanto por la habitación como por lo que vamos a desarrollar ahora, es fundamentalmente esa renovación que se puede plantear desde un nuevo paradigma que es el europeo. Especialmente Europa, que no tiene competencias en la vida urbanismo, como lo sabéis, ¿no? Pues va acumulando y planteándose pues políticas urbanas, ¿no? Especialmente por el medioambiente, por la organización territorial y poco a poco se acerca a ejercer, digamos, concretamente una materia de institución no periodista en el estado de Europa, ¿no? Que es el urbanismo en la ciudad, de otras cosas porque la ciudad pues es el foco de actividad y de inversión europea mayor que cualquier otro entorno territorial, ¿no? Por lo tanto, en ese caminar nos vamos a encontrar con este concepto renovado de distancias europeas sobre una base conceptual que es la tradicional española, pero que nos va a replantear algunas cuestiones que yo creo que está bien replantearse y que quizás no nos va a quedar mal en medio que para conseguir ahora fondos europeos entremos en esta dinámica de realmente plantear proyectos urbanos integrados o desarrollos urbanos con enfoques integrados o proyectos de regeneración humana integrada. Estos son los paradigmas que es que voy a intentar explicar en este rato, ¿no? A partir, básicamente, de una tradición, ¿no? Y de un planteamiento que es el que todos conocen, pero que voy a recordar, sin todo lo que como es un marco académico y de alumnos, pues quizás en algún caso puedan no ser del todo salidos, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento es antiguos conceptos y perspectivas nuevas sobre un concepto tan marido como es el desarrollo urbano y el trabajo, ¿no? A partir de ahí, pues, plantearemos ese marco que no solamente afecta conceptualmente, sino metológicamente, y lo que es más grave, vemos, que nos está aportando una idea, digamos, de descalificación del planeamiento tradicional de una organización urbanística y se quiere apoyar en los tales específicos urbanos, en las comunidades del siglo, o considerando más áfiles, ¿no? Tenemos que provocar sus dificultades que engañan tradicionalmente el enfoque integrado, el dependencia de nuestra tradición de planeamiento y de gestión urbana, ¿no? Que son también dificultades, pero a lo mejor se puede apuntar a una cosa finalmente como propuesta hasta una verdadera visión integrada. Esto se habla mucho, sabemos que académicamente, pues, se dura mucho, pues, por la falta, digamos, de aplicación de esa visión del planeamiento, esa acumulación de planes que tenemos en el entorno territorial español, desde estrategias territoriales, de crisis, de planes sectoriales, de índole, que todo incide con programas económicos del territorio de la ciudad de una forma muy hizo aumenta y expresa, y que no se acaba de encontrar en medio. Quizás, la pregunta sería un poco esa, quizás Europa nos va a obligar a ser realmente más integrados, a generar una eficacia y una ordenanza desde el punto de vista del planeamiento. Ese sería un poco el discurso, ¿no?, de mi propuesta de reflexión de esta tarde, a partir, básicamente, de algo que es el origen mismo nuestro español. Realmente, la co-recedencia es que Juan Luis me proponía, que es hablar de proyectos integrados y desarrollos de este nivel, pues, efectivamente, no tiene nada de innovador en sí mismo. Especialmente, como aquí una larga tradición del urbanismo, el enfoque integrado es la esencia misma, loístico, con pertenencia al fundamento del planeamiento urbano, de, como tal, como nos explica, fundamentalmente era, ¿no? Y, por tanto, aportó, digamos, el plan general urbano, pues, precisamente, ese enfoque que el planeta se espera de la línea y la región territorial, pues, ha inventado de conceptos parecidos, ¿no? La regeneración, por tanto, del república integral, pues, desde los años 80, también conocemos, pues, grandes proyectos y la propia administración se ha animado a ejercer la propuesta de vivienda, pues, una forma de intervención en la ciudad existente desde los planes generales, aquellos de recuperar la ciudad, de los primeros partidos de la democracia, ¿no? Que intentaron romper con ese crecimiento de los años 70 de las ciudades y recuperar una realidad de regeneración. Por tanto, son ideas que, de alguna manera, pues, están ahí en una larga tradición, pues, en algún caso, pues, muy antigua, como es la misión holística y integral de la ciudad, a través de los planes generales y de la regeneración desde los años 80, que es lo que vemos de ideas más o menos asentadas desde aquellos, como vemos ahora, de cretos famosos, la directora de 83, ¿no? Que intentó, pues, integrar en el tal de vivienda una misión de hábitat en el entorno del espacio público y en el tal de tener una misión más integrada de la ciudad. Por abundar un poco más en esto, por la importancia que va a tener luego nuestra reflexión sobre qué es mejor una generación en el mundo para intervenir en una forma integrada o un plan general, yo, como reflexión también un poco de los instrumentos tradicionales del urbanismo, pues, quería simplemente hacer un pequeño recordatorio para que esté un poco menos... Tenemos en esa tradición no solamente una visión del plan general, una metodología muy asentada desde el punto de vista que hemos trabajado en los planes generales, la análisis, la metodología, la información, de los análisis socioeconómicos, de los indicadores, de las evoluciones de la población, ese bagaje que se alimenta en plan general es cuantioso como todos sabemos, ¿no? Por tanto, hay una... Y se le asignó, quizás, con excesiva ambición al urbanista, un carácter de profeta en plan general. Era capaz de profetizar con ese método lo que iba a pasar y iba a conseguir obtener de esa información y entrar a un planteamiento para la ciudad para los futuros años. Ahora, quizás, pues, demasiado ambicioso y quizás con los años hemos visto que tanta ambición en el plan general puede ser, pues, en fin, de sus posibilidades como soporte central del desarrollo urbano intergalado. Quizás, por la parte, por ponerse en ese énfasis, ¿no? Por otra parte, recogió algo tan rico como había sido la tradición española decimonónica, que era el Proyecto de Horros Público, ¿no? famoso, y recogió los tres documentos propios de un Proyecto de Horros Público, de la memoria, estudio autónomico, y tantas etapas, ¿no? Por tanto, integraba, a su vez, las dos tradiciones, las dos tradiciones más asentadas en el siglo XIX. La otra era las famosas ordenadas en las principales vacaciones regionales, y eso era la Constitución del XII, ya le dio esas competencias a los alcaldes, ¿no? Y a partir de ahí, el siglo XIX, pues, aquellas famosas ordenadas de salud yidad, pues, eran propiamente municipales. También aquí el plan general integra, de una forma muy completa, con esa misión, llegamos a integrar al territorio dos visiones de la tradición española, ¿no? Que era la obra pública y la normativa a través de la ordenanza. Esas dos visiones nos dan un documento, pues, muy complejo, tanto metodológicamente como en sus propuestas, digamos, como un documento dinámico transformar a la ciudad, y un documento estático y normativo que es regular los usos y la certificación. Por tanto, tenemos un documento muy rico y una metodología muy rica, y a partir de ahí, veremos un poco, con esta referencia, lo que nos va a ocurrir, ¿no? Los años de un choco se dinamiza, se ve que los planes generales, pues, tienen deficiencias en, digamos, en lo que es la reforma interior, y a través del administración de vivienda, pues, se aprueba ese famoso, ese histórico, ¿no?, del gran decreto de los 183, a través de las famosas ARIs, ¿no?, que es una primera vez que se intenta encargarse, que ha cambiado tantos efectos en la región urbana, ¿no?, que son estas áreas que se lucirían financiación adicional, pues, para poder reactivar o determinar con las... Desde el punto de vista espacial, generalmente, aunque luego, poco a poco, se ha visto que la visión no solamente tenía que ser de la ortología, de la visitación, sino también del tejido social, ¿no?, la ley de barrios de Gordelona de 2007, pues, lo que hace un paso último a esta, digamos, visión de la vivienda y de la valutación y de la generación de la iguana, que no solamente era en los intereses históricos y en también las degradadas, ¿no?, pero a través de esta, digamos, visión que era, básicamente, la de vivienda que la vivienda. En los años 90, pobres, desde el punto de vista, digamos, de la ciudad, ¿no?, como todos sabemos, con esos dos crecimientos desmesurados, pero sí que hubo, pues, un áudio de liderazgo del Ministerio del Fomento a través de aquellos proyectos urban, ¿no?, que incluyó en lo que fueron en los años 90 y todavía más en la década de los 2000, pues, algunas iniciativas piloto que tenían una caída de eficiencia, ¿no?, eran proyectos que se aprobaban según los lobbies, ¿no?, según la importancia de los alcaldes, de las influencias en Madrid, pues, bueno, sirvió proyectos interesantes, el Etebue, el León, bueno, pues, algunas cosas que han quedado ahí, pero no respondían ni vamos a un criterio ni mucho menos holístico, ni mucho menos de sistema de ciudades, ni su influencia, ni su inercia, simplemente eran proyectos que se financiaban por Europa y sus criterios, pues, eran criterios no determinados, ni concretos, y, bueno, pues, pues, le decían a una cultura muy rusera, ¿no?, que se le da también a 10 años, pues, el lobby, a ser, para que básicamente, los demás podían tener influencia y se sacaba el Fondo Europeo muchas veces sin otros que quieran, ¿no? En la última década de cambio, pues, ha habido un nuevo impulso que quizás es un impulso que a la su vez alimentó un impulso europeo, ¿eh? Porque lo que pasó en el 2013 no dejó de ser los mismos del Ministerio que alimentaron, como vemos luego, la declaración de Toledo de 2010, cuando la presidencia española que, de alguna manera, hizo y puso y focalizó la preocupación todavía más que ya tenía algunos antecedentes la carta de Leipzig, ¿no?, y el de Marsella, pero, de alguna manera, hubo un empuje desde el punto de vista español importante por esta preocupación, ¿no?, que respondía en el año 2008, 2009, ya en España, pues, a intentar recuperar el concepto de regeneración porque, a parte, teníamos bastante asentado, ¿no? Y la apuesta era, ya no solamente en sus urbanos de la alimentación, si tenemos que tener también la energía, ¿no?, la energía fundamental, la estrategia de 2020, pues, no se obliga, pues, se interviene en la ciudad bajo una perspectiva de beneficencia, de problemas de energías renovables y de agua. Por tanto, en ese sentido, pues, hay que incluir, hay que, de alguna manera, ampliar la perspectiva del urbanismo a una tercera pata, ¿no?, que es la que incluyó. También, en este nivel, hemos tenido, pues, una absoluta desacuerdo conceptual y, en mi manera, ese enfoque, ¿no?, para el que esté también menos puesto, y es lo que lo estéis todos, intento recordar que surge desde el año 72, con Minus, con Informe, en el futuro de Roma, pero que ya estos nuevos enfoques se han ido alimentando, a medida que Europa, pues, también ha puesto el enfoque en las más tecnologías, en la sociedad de información, a partir de la crisis energética que ha ido teniendo en Europa, las crisis de instituciones, que es muy importante en Europa en los últimos, en la última década, la crisis, a través de las nuevas apuestas de una gobernanza, que también lo veremos integral, ¿no?, y la crisis económica, que tanto daño, especialmente en el interaño, ha hecho, que ha obligado a renovar, también, el enfoque de la sostenibilidad, ¿no?, desde entonces, hemos hablado de la ciudad inteligente, de la marketing, de la ciudad creativa, de la ciudad sostenible, o sea, que, a partir, digamos, desde el punto de vista conceptual, pero que la ciudad, porque Vicente Verdu, un poco llegaba a hablar, ¿no?, ya la ciudad no es un continente, un continente donde, un contenedor donde se hacen actividades, sino es un objeto producto que se vende en el mundo, ¿no?, que, por fact, es un poco, esas nuevas perspectivas de sostenibilidad, un poco, es una apuesta, ¿no?, a veces de maquillaje, a veces real, de lo que se ha intentado hacer de las ciudades, pero, sobre todo, a través de un concepto, que se ha ido aportando a la propia sostenibilidad, que es la gobernanza multinivel, que también es un marzo europeo, y la bolsa joven, y que, de alguna manera, pues, hemos ido recreando el entorno interráneo a medias, como vemos ahora, ¿no?, cuando nos hemos alimentado, en esta especie de antecedentes rápidos, ¿no?, de decir, asistímica, e inteligencia de la gobernanza, no es una pregunta, es maquillaje, hay casos muy interesantes, pero tenemos una persona en primera, no un cambio generalizado, ¿no?, hay una sensación de que, desde esta perspectiva, las Smart Cities hayan entrado a dinero, no somos unas ciudades inteligentes, tampoco sabemos muy bien que las Smart Cities, las más tecnologías, no sabemos cuál es el objetivo final, sino simplemente si tenemos todas las aplicaciones, para saber si llegamos pronto o tarde al autobús, bueno, falta en algunos casos, pues, una cierta idea de ciudad, y en otros casos, simplemente, pues, parecen como maquillajes, en el que cuestión de gobernanza, leía hace poco, en un periódico, el nuevo acto de la gobernanza, a la que se han añadido, no sé cuántos alcaldes españoles, sin saber muy bien lo que se supone, en lo que supondría, o debería suponer mucho, en un cambio, el sistema de gestión de la administración. Por tanto, un cierto entretenimiento, un cierto, pues eso, maquillaje político, por esa, nos lo quedamos desde el punto de vista de, y desde el punto de vista de la administración federal, tenemos la sensación de que, en los últimos años, pues, la ley de 2013 no ha funcionado, no hay recursos económicos, una falta de dinamismo de las comunidades, y creíamos que, pues, las comunidades, que cambiando la región de polvo, sin ir a alguna, a lo que diga, pues, si van a tosa, a los otros, con las, con las, con las informes de, de ciencia energética, de, informes de evaluación de edificios, nada de esto ha funcionado, por tanto, lo que tendría el triángulo, la ley, ¿no? Y vemos, que se complejiza mucho la administración, ¿no? Porque ya gestionan eternamente urbanismo y energía, pues, no se, y los certificados, no dejan ser papelitos, quedan de comer a unos técnicos, un poco, pero no hay una incidencia en la ciudad, ¿no? Hay casos, cuando se han querido, ¿no? El cantón de Genova, pues, que ha hecho consumir el ministerio, o la pasajería de aquel país, ¿no? El urbanismo, la centro de energía, en la misma, ¿no? Y han hecho un plan integral de energía, en el territorio, pues, efectivamente, pues eso es crecedor, ¿no? ¿No? Lo más, pues, pues, parece un poco, eh, mientras mantengamos, pues aquí, a departamentos, y esta forma de funcionar, y eso, por tanto, hay un cierto estrañamiento en los conceptos, un cierto, pues, maquillaje, tenemos un poco la sensación de la de los casos, otros no, luego vemos, Victoria, que ha agarrado más de eso, pero realmente, eh, la generalización, que se supone que es una evolución de tantos años, quizás, no, acabo de cuajar, ¿no? Y en la perspectiva de esta charla, pues es, tenemos una oportunidad, en el marco europeo, los fondos europeos 2014-2020, nos marcan una pauta, seamos capaces de, de añadir, de introducir, digamos, todos estos criterios que a la gente están diciendo, al institucional urbanismo, al criterio integral, nos están diciendo cómo hacerlo, incluso, seamos capaces, porque para obtener esto, ahora, y dinero hay, eh, tendremos que ser capaces, digamos, de tantear los proyectos desde otra perspectiva, ¿no? De, en este punto, dos cuestiones, una evolución, también previa, de cómo la cohesión urbana, los conceptos, digamos, de integración, beben, a su vez, de una evolución de la propiedad de Europa, que viene tratado de Lisboa, con el concepto famoso de territorial cohesión, ¿no? De que sea la, que se aplica un poco para todo, que es esa necesidad que tuvo en un momento determinado Europa, de decir, bueno, tenemos unos fondos estructurales muy importantes, pero no sabemos qué efecto espacial está produciendo esto, no sabemos qué mapa, cuál es ese mapa del futuro al que va yendo, donde necesitamos un sistema origéntrico, donde las periferias estén equilibradas, pero no deslocalizamos esa misión. Aquí nos viene la gusela, no sé, cada país lucha por sus fondos, pero no acabamos de tener, pues eso, una planificación espacial de nuestro territorio. Y de ahí se ha pasado a la cohesión urbana, luego vemos cómo esto se recoge en los... un poco lo que ha pasado de un poco de disinuar, de un tratado de disuad, vamos a hablar de la cohesión social, económica y territorial, incluido por primera vez, y una justificación de esa carencia, la derivar, pues un poco de la aportación, lo que es el planeamiento espacial, de la aportación tan sustancial que la hace. Y se hizo el observatorio ESPON, que es un interred, que funciona mucho también con algunos programas para intercambio, digamos, de experiencias, y de desarrollo de algunas zonas concretas, para intentar hacer una coordinación del territorio a gran escala. Los programas ESPON han intentado esto y han ido elaborando por lo que son las diferentes agendas, a la famosa agenda esta de... el 99 de Poznan, la estrategia territorial europea, de ahí a la agenda territorial, son documentos que aparentemente pasen tontos, porque aparentemente pasen que el tipo por los ministros, por una informada, hace una declaración que pasen casi siempre lo mismo, pero en los 60 años lo mismo, pero tiene una cosa muy importante, que los europeos no se andan con chiquitas, hacen un documento y luego llaman a varios programas para que se pongan de acuerdo para unos objetivos, y son unos programas económicos. No hay documento reflexivo sin programa económico. La teoría y la práctica van unidas siempre de una mano. A veces lees esos documentos, y en España hay un documento que dice, vamos a la académica, unos alcaldes que saben... No, en estos documentos, que aparentemente son un no-co, porque parece que son un poco torpedantes a veces en sus evoluciones, luego son, digamos, tienen mucho más efecto de lo que parece, porque en esa evolución hay a su vez una evolución de los propios programas, que son, como sabéis, muy cuantiosos. Simplemente para que con los caminos de estas cosas sean las políticas de otros. Precisamente, la organización territorial a su vez no ha sido internal, porque pasó otra cuestión que ha dejado de ser sorprendente. Ha habido un criterio que ha sido la organización territorial, que la hemos vivido en España a través de esas estrategias y directrices, pero luego no está en la ley de desarrollo rural, que bebe precisamente los fondos de desarrollo rural y que son los que hoy día están haciendo organización en territorio, curiosamente. Los planes, porque plantean organización en territorio rural y programas económicos vinculados unos a los otros. En cambio, la organización en territorio se ha quedado, en muchos casos en España, en documentos estratégicos, reflexivos, que a su vez, pero nunca van vinculados a programas y a presupuestos concretos. Lo que les hace que estén ganando la partida a su vez no los departamentos de organización en territorio, sino los departamentos de agricultura, que por otra parte carecen también de esa visión espacial. O sea, que están de alguna manera de que hay que influir para eso. Pero esta agenda, digamos, territorial, esa organización en concepto de organización territorial, ya introdujo el problema es urbano, ¿no? Dijo, no, no, las relaciones de Ocampo tienen que ser complementarias, si tienen que haber modelos superviétricos de ciudades, hay que tener una visión en el territorio, porque la integración económica tiene que estar vinculada a esto. Poco a poco, en esos documentos, apareció la ciudad, ya venía un poco de las estrategias ambientales, ¿no? que también hay un poco dichos, y poco a poco se fueron acercando a una Europa que había más que buena y a una necesidad. La carta de Enfín, por ejemplo, que tuvo un poco esto, la de Marsella, posteriormente, y la más importante, sobre todo esto, porque en toda la selección de los españoles, pues fue la del parqueo, ¿no? Hay llamadas a los planos económicos para integrar el desarrollo humano integrado de todos los pueblos, ¿no? Se dio un paso relevante en los planes de 2017-2013, pero también falló ahí un poco la idea de que tenía que arrastrar para dar un proyecto en una fisión analística, en una tranquilidad y tal, pero en cambio, la de Marsella, por sencillamente, la buena sanción, que sustituye al marco estratégico, al marco de la referencia anterior, desde el canal anterior, es el que, de alguna manera, es una manera muy cómoda, sobre todo lo que sería esto. Y ahí entramos en estos dos importantes regalamentos, para que tenga más interés, pues ahí están, son un museo como siempre los prolijos, los autistivos, a veces decididos de lectura, pero dicen bastantes cosas, ¿no? Y nos está ayudando el fundamental de esto, no habrá financiado un solo proyecto urbano, que no sea un proyecto interno, que esté basado en una reflexión más amplia del territorio también integral. Por lo tanto, ya no nos va a dar un proyecto urbano, que sea la regeneración, sino que esto va a tener, digamos, una visión integral. Pues una visión integral que, como vamos a ver ahora, pues tiene, que ver esa cantidad de interacción que pretende, pretende que haya, digamos, una interacción entre estos dos, y estamos hablando de dinero, porque para este año no es que en España, en España, en España se hagan 15.4.8, estamos hablando, pues todavía, España recibe, pues bastante dinero por estas líneas. La otra, la importancia es el fondo social, ¿no? Y luego los subrurales, que también reciben una parte importante. Y esto que nos dicen, bueno, ¿qué parte va a ser resta? Esta va a ser, para el desarrollo sostenible, urbano, pues un 5% de las actuaciones de desarrollo urbano, y 2.5, un 5%, pues no está mal tampoco, ¿no? O sea, que aunque sean en proporción pequeño, en los triunfatos, como en CED, vamos a hablar de, tiene tres capítulos, ¿eh? Actuaciones integradas, actuaciones sin lugar, más en la economía baja, ¿no? De carbono, y luego proyectos puntuales. Pero nos dicen que todos ellos tendrán que tener una misión amnistica. No va a valer la renda autónoma, y a los que hayan interesado por que me apetece, no. Todo esto va a tener que responder a una estrategia regional, o una estrategia, digamos, de urbana, pero todos van a tener que responder a una planificación. Por eso es que Europa tiene esta triple pata, ¿no? Que es la física ambiental, la economía de competitividad, y esto, eso te va a ver incluido. Y ahí un poco las carencias que veremos del tema de los planes generales, ¿no? Porque la estrategia integral va a ir un ver lo socioeconómico, ¿no? La sociedad de tecnología, la Smart City, en el sentido de potenciar un sector de la economía, siempre y cuando, pues, tiene una influencia de integración social, y a partir de ahí, pues, vamos a ver los viejos objetos temáticos que tienen, que los darán en cuanto más interracionados y más sinergias tengan entre todos ellos, ¿no? Hay un artículo que nos dice que tiene que haber una inversión de los proyectos agregados, es decir, los propios fondos van a tener que tener esta admisión, y nos hablan, sin decir, esto de más esas cosas, constituyen paquetes internados a escala local, a la nacional, que se ajusten a retos territoriales, y eso, pues, será posible, en el artículo 26, justo así, es decir, regulan con forma de la administración, tiene que responder a planes de acción conjuntos, o desarrollo para el participativo, y nos introducirá también en que no basta que el blogue de la región autónoma del ayuntamiento, sino que debe responder a esa elaboración a una participación ciudadana. Con este planteamiento, la pregunta es ¿qué entendemos por los urbanos? ¿Qué entiende en este documento? Por tanto, sería, este, un enfoque de planificación y gestión, tiene que la interna, tiene que por todo, tenga en cuenta las dimensiones sociales, climáticas, o comunidades, que casi, es excesivo, porque realmente, estamos hablando de tanto de que, ¿quién es posible que tenga todos esos datos conjuntos, internados, y una misión que realmente sea capaz de aportar sinergias en todos los aspectos, o en la mayoría de parte de los aspectos posibles? Por tanto, sinergias en ese planeamiento holístico, articulación, que tenga una previsión de escadas temporales, y espaciales, esos proyectos urbanos pueden ser en diferentes sitios, pero que obedezca una unidad de planificación, hay que romper el esquema a corto plazo, nos dicen, tiene que tenemos, y eso en España es una encuesta, una visión a más largo plazo, no se trata solo de mejorar una calle, mejorar un saneamiento, de hacer una infraestructura verde, sino que tenemos que tener una previsión donde cada pequeña cosa sea una pieza de un planificación a largo plazo. Tiene que tener un efecto, casi todos ellos, las preocupaciones entre desempleo, la desigualdad social y quizás la falta de participación en Europa, que son las tres grandes problemas que tienen. Y esas acciones concretas tienen el foro a EOBH, que tiene que tener una delimitación de unidades administrativas, las áreas circunstanciales funcionales, por tanto, puedes definir, incluso para decir de esos objetivos, diferentes áreas que puedan tener a su vez un enfoque integrado, distinto. Una cierta complejidad porque parajan tantas posibilidades que casi, que es un poco la reflexión de futuro, al final, asustan, porque si no nos son capaces de hacerlo con los instrumentos que teníamos hasta ahora, pues seremos capaces de aportar en todo este complejo esquema un proyecto que tenga todas estas posibilidades, digamos, de planificación integrante. Y, por supuesto, todas las formas de gobernar, no se habla de la planta urbana, del partenariado, como el considerado y del partenariado, pues hay algunos ejemplos explicados sobre todo los que cada vez no, en los grandes interventos, muy anglosajón, en Inglaterra, gestionamos cosas así, además que se ha empezado en Madrid, pero en la chica causa desconfianza, ¿no?, porque trata de un riesgo compartido a los privados, pues no se acaba de ver, pero, bueno, en algunos sitios, sobre todo, pues, son ejemplos concretos, ¿no? Y luego, no podrás estar de la planificación a considerar absolutamente unidos a combinar diferentes tipos de finanzas, es decir, no vas a poderlo ser de uno solo, antiguamente, la energía física o elena, las cosas que iban, eran, pues, de alguna manera, iban como focalizados, o sea, la combinación de que un punto sea una organización urbana venga por FEDER, otro pueda ser un proyecto sectoral, una financiación sectoral, pero nos dicen luego muchos de ellos que deberán estar, pues, combinados, que en el propio proyecto venga estudiado todos ellos, ¿no? Por tanto, la sensación que nos produce respecto a nuestra tradición es una muy clara, ¿eh? Hay una actitud de objetivos, ya no nos vale esa visión espacial, la ambientación, pues, esa apuesta o esa aportación que tuvo el urbanismo al mundo de la planificación, ¿no? Que, de verdad, incluye aspectos que han estado muy lejos del urbanismo y porque nunca se han publicado de los aspectos del tejido social realmente, ni de dinamizar un objetivo completo determinadas economías. Han sido el soporte, en muchos casos para facilitarlo, ¿no? todo ese entramado, pero lo que nos están planteando es el proceso de la institución. En esa amplitud traemos en los diez objetivos sistemáticos, ¿no? La sociedad de información, la sociedad de la información, la sociedad de la información, la sociedad de la información, el cambio climático, la prevención, bueno, todo. Prácticamente, toda la política posible que un gobierno, un ayuntamiento, va a tener, prácticamente, los tiene que tener en cuenta hoy día un desarrollo humano sustentable, ¿no? Promover el empleo y promover la movilidad laboral, promover la inclusión social, no, pues, realmente, digamos, la cidad ideal o si consiguiéramos todo esto, ¿no? Y, prácticamente, aunan las competencias más importantes de la administración bajo una supuesta visión interrada, simplemente, a la vez que todos conectan con la ciudad, las smart cities, ¿no? El objetivo 3 se va a nombrar expresamente en la red de espaginaciones inteligentes, ¿no? Pues, ese sería el objetivo 3. Todas nos van a hablar de algo que el humanismo también ha tenido en cuenta, ¿no? La economía baja en carbono, pues, potenciar esas economías unidas a alzamentos envolventes, unidas arrabinadas, movidas a sostenibles, con salidas, ¿no? Soluciones de infraestructura la red de espaginaciones de carbono, pues, veis que en la economía baja el carbono nos mete elementos que luego su estructura verde puede venir también en la medioambiente, ¿no? O sea, que, prácticamente, todo lo que se nos ocurra hacer que está en los diferentes espacios, pero esta vez, no podemos elegir uno, tenemos que elegir la sinergia de baile. Claro, pues, ahí vemos también los ejemplos buenas, como los elementos típicos, ¿no? del territorio, ¿no? de, así como sistemas fluviales, la aportación de la jardinería más naturalizada, la creación de la jardinería de la industria, bueno, casi es un programa, lo que podría ser, ya, cualquier ayuntamiento de Agenda 21, de, bueno, pues, de energía, de la planificación, pues, de infraestructuras, etc., ¿no? Aquí, la, los usos de regeneración urbana, la, 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 la consejería, ¿no? Un solo concejal con la totalidad del pueblo, ¿no? Promover el empleo, y al sexto se nos va un poco, programas de la alimentación de la lengua urbana, programas de descripción de territorios, lectura de texto literario, es que desciende, desciende bastante, los objetivos, nos dicen casi casi con el completo lo que tenemos que tener haciendo, los estudios no se fían mucho, pero a acuerdo de la selección española, la cultura de programas de la integración de Estado de Público, mentalidad de la democracia, de la integración de las elecciones, no se si los concejales, no se si los concejales, no se si están envenido a esto, pero como no se ajusten a esto, pocos programas conseguirán, y por otra parte, todos estarán pensando en presentar estas siglas, ¿no? En la habilitar espacias abandonadas colectivas, impulsar iniciativas comunitarias, la bioconstrucción, nos lo repiten un poco la inclusión social, ¿no? O sea, la inclusión social tiene que ser formación, el empleo, en economías de bajas en carbono, y, a su vez, pues que conecten con otros de los objetivos temáticos, ¿no? O sea, que todo tiene que estar unido, y, por tanto, parte de las acciones están iguales o parecidas en varios de los objetivos, ¿no? Yo creo que, por concluir un poco, la aportación, los docentros grandes hay, no tienen en cuenta una mejora duradera de la situación económica, social, en una zona casi óptica, es, por tanto, una visión mucho más amplia que es nuestra tradición de lo místico, de lo urbanismo, y de lo territorial, pues también, y quizás, esta visión, ¿no?, nos exige, pues, que todas estas, que nos dice, nos suceder, todas las actuaciones, cooperaciones, no integradas, en un contexto, no tener apoyo, en un tipo económico europeo, y esto es un concepto que nos saldrá a plantearnos en muchas cosas, pero antes de eso, yo le quería llevar un paso más, ¿no?, porque, pues, precisamente, la cosa de la selección no solamente nos dice que es, en qué va a consistir, y qué es lo que hay que hacer, nos dice también cuál es el método para analizar, en realidad, no estar en un documento de POP, incluso nos dice cuál podría ser ese documento, ¿no?, va a ir más allá, y casi nos hace un procedimiento de integral, pero sí podemos ahorrarnos y copiar esto en casi todos los líneas, ¿no?, de decidimientos y documentos que estamos en trabajos autónomas, pues, de saturado, y de simpilidad, y vamos a buscar más a esto. Nos habla la red de iniciativas humanas, que ya sabes que es una red que está compuesta por ministerios, varios de administraciones y de acciones, que es la que va a hablar, ¿no?, esta metodología y esta gestión, ¿no?, que es pequeño lobby público, ¿no?, que tiene para poder, ministerios, etc., que es el que es el thinking, ¿no?, de lo público en estas martellas, ¿no?, nos dice que, a todos los urbanistas nos suena todo, por ejemplo, pero oficialmente, dice los que tenemos que tener la identificación, ¿no?, antes es el conjunto del área, que tenemos que definir cuál es, el entorno mundial, el mundial de exporte, o como son, ¿no?, pero fijaros lo que tenemos que analizar, ¿no?, el energético, el ambiental, el análisis económico, el mercado abogado, el territorio industrial, el moda, la figura ambiental, no nos suenan los urbanistas, los planeamientos a las bolsas de pobreza, ámbito de confinidad, minorías técnicas, concentración espacial, degradación, vamos ampliando contenidos, análisis, áreas funcionales, y dinámicas regionales, pues les decía que pueden ser variables, y luego tres cosas que normalmente el Parlamento nunca ha analizado, tampoco bien, que es la estructura de la ordenanza, el mecanismo de participación, las cosas de la ciudadana, los consejos de barrio, análisis de un barro contentencial, entonces estarán en nuevas competencias propias, allegadas, asumidas, que por tantas indignas tuvo una ley, que perdían ese miedo, no hay grandes diferencias, pero hay que analizarlas, y luego nos habla de algo, que cuáles son los planes o documentos que hay, qué tipo de calificación, la reflexión que hacer es, cuál es ese contenido, qué documento tiene que recoger todo esto, porque lo que vemos es que tiene que tener mucha admisión, una elaboración muy pormenorizada, de dicha estrategia, justificar la capacidad de dicha estrategia, y valorar positivo los planes estrategicos urbanos, que todas las ciudades extranjeras tienen, y valorar negativo, lo que es realmente los planes generales, que dicen que no puede considerarse una estrategia integrada, porque de falta. Y hay un trasfondo, que yo creo que todos los que nos hemos dedicado, que el problema, lo que decía Busquets en los años 90, la burocratización del urbanismo, yo creo que la complejización del urbanismo y los planes generales, y su burocratización, nos han dejado un poco a los adentros, la propia admisión, o la complejidad de los conflictos, digamos, económicos y mobiliarios, que he intentado resolver, los controles, tanto ambientales, como mayores, de cualquier intervención, pues, de alguna manera, los dos tienen una valoración muy suspendida, o sea que, pero, sí que me gustaría, aportar una relación mayor, pero los planes estratégicos, son los adecuados, son los adecuados a la agenda de 20, pero realmente, esa apuesta es tan clara, bueno, esa agenda de 21, es una cosa muy, muy concreta, que son la ONU, la carta de orden, y eso se añadieron, porque era gratis, los alcaldes, al pacto de la agenda de 21, hasta que la comisión, en la carta de orden, oye, que no basta confirmar, la agenda de 21, hacia una agenda, hace falta hacer un plan de acción, porque donde duele, es donde hay que poner dinero, y donde cuesta poco, es hacer una adhesión al pacto, las ventajas, por supuesto, es que quizás tiene, una visión eficaz, que se acerca más, a la que quiere Europa, una metodología, sobre todo el motoring, el motoring, que es la relación de resultados, que no ha tenido el urbanismo, esos estudios económicos, esos plan de etapas, se le ha dado tampoco importancia, que la acción no sabemos, si se cumplieron los objetivos, de los planes, y son documentos de segundo orden, el básico es la clasificación, hemos puesto en la intervención, y la ordenanza, pero estos documentos, que vienen de la tradición, de los proyectos de la obra, el plan económico, el plan de etapas, eso han sido secundarios, y esto es lo que tiene importancia, en la metodología, ha cambiado, y en ese sentido, pero falta una visión espacial, todos sabemos como se hace la agenda 21, y no hay más visión real, del territorio, hay una crítica, muchísima, de la falta de invitación del ciudadano, esta frase, de este artículo, del último congreso, de la organización del territorio, de la organización de Nesarrano, que es así, no se usted la agenda, el trino es un ofrecimiento, de, yo desde mi despacho, lo que construye, es que organizan, y casi casi lo hace, como yo hasta he visto, ciertas copias, de las actividades, de la entidad 21, los documentos no se pasan, como lo mismo, son lobbies, más o menos, los espacios bien, son una universidad, las cámaras de comercio, conocen muy bien lo que hay, la ciudad, y tiene las financieras, tiene un carácter asignativo, tiene la flexibilidad, de nuestras localidades, y por tanto, sus propositivos, son siempre muy interesantes, frente al humanismo, que esa reflexión dura 10 años, hasta que se elabora, pues estos, digamos, esta alternativa, es la flexibilidad, frente a la falta, digamos, de reflexión en la general, y quizás, esa elaboración, pues, técnica, no participada, pero que crea, digamos, análisis interesantes, que sea contenidos, contenidos normativos, ampliar sus procedimientos, que sean transversales, digamos, pero debilidades, una falta de visión espacial, una falta clara, de la visión de la inmobiliaria, de la verde, que parecen, de contenidos muy importantes, los que conozco yo al menos, pues, no, pues, hacen unas decisiones muy genéricas, o concretas, ¿no? Yo creo que, en defensa y en contra de lo que dice la verdadera asociación, yo creo que, hay que recuperar un poco, el gran generador de esta visión, que no han sido, los trabajadores, las generadores en España, ¿no? Y darle que traes una oportunidad, si fuera capaz de aligerarse, que hace un poco, un inglés de Escocia, que ha hecho trabajo mucho daño, que hay que ser, digamos, ambiciosos, más efectivos, con los objetivos, ¿no? Porque cuando se quiere tantas cosas, al final, pues, los contenidos con un plan, por ejemplo, puede ser muy genérica, ¿no? Pero, los planes generales, se han dado, se han dado, quizás se ocupa la libertad en la normativa, ¿no? Porque al final, lo dan cursos, lo dan, y se hace todo, la complejidad en la organización, ha sido la gran dividida, Y la falta de contenidos socioeconómicos, es un aspecto que se ha quedado sin gran parte, ¿no? Y tener un amenaje, es reducirse a una mera ordenanza, de un servicio, ¿no? en el futuro, que el mundo vaya por otro lado, piensa un mero soporte, informal, donde se recoja, lo que otros piensan, ¿no? Y de alguna manera, un mero documento, digamos, argentino, ¿no? Y no es sustancial, ¿no? Pero, por otro lado, tiene una fortaleza, cifra, capaz, ¿no? Tiene una gran tradición, la habitación, implica, de falta de energía, y tiene algunas apuestas, que luego desarrollará Eduardo, porque son el paisaje, que son las nuevas paradigmas, que son las dos herramientas, ¿no? Que da una mirada enterrada, que son las dos visiones que se desarrollan a partir del 2013, tiene esta estrategia que da una manera, que es una mirada transversal, ¿no? Tanto, supuestamente, el convenio de Florencia, con el paisaje, con nuestra estrategia del 2013, ¿no? Nos plantea, digamos, una idea también espacial y territorial, ¿no? Porque nos dictó diferentes funciones, en la espacial, se acaba de crear algo más difícil, que el espacio verde, la adopción de un enfoque interrado, de los servicios, o sea, a su vez, ¿no? La infraestructura verde nos plantea, también, una mirada transversal, donde, tanto los centros de infraestructuras, como los espacios y funciones, los espacios públicos, de la forma, del tratamiento del círculo mismo, de los espacios, pueden crear, a su vez, pues, una mirada, digamos, interversal, con otros elementos, que sirvan, ¿no? Para las funciones varias, de una misma intervención, ¿no? Y ahí nos apuesta, algo, también, el paisaje, bueno, que es otra herramienta, que no es hoy, sino el esposo, que lo recordad, cuando es, en la última cita, que yo le recogí, hace poco, hablando con ella, que luego la he escrito, hace poco, que, en fin, que es un padre, el ingenio, es doce, que también, tú estudiaste, en muchos tiempos, hombres, para mí, el doctorado, no creo que lo recordar, pues, la capacidad del urbanismo, del paisaje, ahora también, es una nueva versión, ¿no? De analizar la necesidad de cada lugar, ¿no? Que eso es algo, yo creo que, socioeconómico, y ya, ya hay que aportarlo, ¿no? O sea, que, y los proyectos de pensamiento, desde que, desde que, desde que, desde que, el comunismo, ¿no? En ese artículo, del cierto rectórico, ¿no? Y la que vuelva, ahora, pagando la carta del consejo urbanista, que está teniendo explicado, también, de vez en cuando, que también apuesta, ¿no? Porque la creación de lugares, de entrenamiento territorial, inspirados en la especificidad, poniendo valores con libertad, y su carácter, ¿no? Pero eso nos, nos crea, ¿no? En el planeamiento, sea cual sea ese documento, ¿no? Una reflexión interna con este tema, ¿no? Si la rehabilitación, pues la energía, ha sido un problema, ¿no? Los cascos más, más áreas de gradas, más gobernanza, más eficacia energética, hemos visto, que no hemos sido capaces de grandes cosas, de forma generalizada, más allá de los impuestos, si le dotamos, además, de más complejidad, más pensaje, más efectividad de redes, más tejido social, más enfoques sobre económicos, está activo la visión tan completa, cuando ha resultado tan escas. hasta ahora, que planteando esos desafíos, que en parte, decía alguien hace poco un belga, no, no, hablando de la área de la antigüedad, no, no, si los problemas son en todos los sitios parecidos, es que España se ha quedado muy detrás en esto, ¿no? Yo creo que, que realmente, la complejidad que es el territorio, y la idea de que la reflexión sea compleja, lo puede hacer eficiente, o quizás no lleve más que a más, este tipo de conversaciones académicas, ¿no? Uno de ellos es las luces y sombras de nuestro sistema de planeamiento sectorial, y cultura, que ha acumulado, pues, una cantidad de legislaciones, que, así imposible, yo no sé si los grupos de planes generales, yo veo que informan, hasta los medios, informes sectoriales, cada uno diciendo una cosa, que a su vez son vinculantes, porque su ley te dice que es vinculante, pero es un mundo que se hace un plan general, ¿no? Eso es algo que ha sido el programa. Y, y de alguna manera, pues, tenemos diferentes instrumentos, que tienen programas que diversifican enfoques, y al final no llegan a ninguna manera demasiado clara. Y luego, uno de los problemas de gestión administrativa, tenemos una administración preleriana, ¿no? Que es esa administración, pues, en realidad, y digamos que agitada, ¿no? Y que no se ha transformado, ni por razón, o por la parte general, en una organización multinivel, ¿no? Bueno, estos dos apuntes, ¿no? La tremenda situación, que es alarmante, pero que nadie sabe resolver, y que, yo creo que a veces, ir hacia atrás es imposible, y que nadie sabe cómo hacerlo. En una reunión de directores generales, Andrade, los directores generales de Banu, decían que no sabían cómo actuar, ante la burocratización de todo, ¿no? O sea, vemos instrumentos con incidencia, pues, los internacionales de la República, los POR, los POR ya no son esos espacios eliquistas, de, 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 de las toaletas, que son espacios que abarcan municipios enteros, ¿no? Hacen territorios, no tan isidrológicos, con los polígons y las críticas de iniciancias territoriales, con los industriales, ¿no? Bueno, y luego los planes generales, planteras de vivienda, planes sobre servicios, que también están financiados, como el Banuñedo, Agenda 21, Iniciativa Urban, y a veces ya, pues, a tenerlo puesto, pero está ya, cerrado, las estétricas urbanas, ¿no? Por tanto, es una acumulación que se refieren, pues, en diferentes financiaciones, ¿no? Aún ni siquiera tienen, porque por ahí, sin eficiencia, las organizaciones del territorio, no hay una eficiencia contemplada, estas son, los recursos ampliastarios, los likes, los desarrollos de los FIDER, ¿no? Hay una diversificación, en la escala urbana, pues, no es una financiación arrosa, pues, en Agenda 21, es voluntaria, bueno, así que hay una energía, las famosas SIPs, ¿no? Dichos en la redactura anglosajona, son los plantas de energía, que en Italia, pues, están aquí de moda, aquí a un poco menos, pero también, y que son los pactos, digamos, de alcaldes voluntarios, que también es una forma sectorial, ¿no? Por financiación de ESI, pero, bueno, todavía esto se superpone, en un mundo sin fin de complejidad, que no lleva más a acumular, a que, al final, haya prevalecido lo sectorial, un plan de equipamientos funciona, un plan de hidrológicos funciona, un plan urbanístico, pues, que se realiza en su actuación, y se modifica al día siguiente, ¿no? Los fondos de desarrollo rural, pues, están funcionando bien, porque tienen la financiación unítera, pero, con sus deficiencias, ¿no? Por tanto, tenemos un problema de ineficiencia territorial, de nada de esto, de esto que nadie sabe cómo resolverlo, pero que quizás la llamada europea, nos haga diversificar menos en financiación, unir a un foco integral de nuestro formano, y reunir un poco los esfuerzos en la calificación, luego segmentando los proyectos y su posible financiación, pero todo esto nos llevará a mejorar, a lo que ha ocurrido hasta ahora. La administración, pues, tiene un problema simitar, De que te diga la vertical y sectorial así, en el caso de todos hemos asistido a partes administrativas, que sigan viendo, aunque en otras cosas se han intentado, tenía la ventaja de la calidad de las responsabilidades, ¿no? Pero un eficaz como gestor. En los años 70, fueron las famosas reflexiones sobre las nuevas gerencias, ¿no? del urbanismo, pero en muchos otros ámbitos, la administración tenía que gerenciar, ¿no? La aconsejó una organización en gerencia, ¿no? Una actuación es controlada mediante la fundación de resultados, ¿no? Las funcionarios públicos ya no eran unos pasivos funcionarios que analizaban propuestas ajenas, sino que se convertían, digamos, en tíderes de la acción, ¿no? Eso, sobre todo, en la asociación del urbanismo se vio que fracasó, se convirtió en administraciones que daban licencias, cuando se crearon por otro objetivo, ¿no? Pero, bueno, fue un intento. Y la segunda, partió en los años 90, de la organización multiliber, y se vio que el mundo ya no dependía de la acción pública, que dependía de la privada, no de un departamento sino de varios, y por tanto tenía que haber una visión de co-decisión, una gara gara, que se ha llevado un poco por delante de todo cualquier otro planteamiento, ¿no? Y esto, pues, hizo que se planteara una visión distinta académica, fundíamos fundamentalmente, ¿no? Y de alguna manera que los departamentos hubo y hubiera una capacidad, digamos, de decisión conjunta, que no fuera en cada departamento una planificación, y los niveles de la labor y arroquen, incluso, un multilivel, que hubieran utilizado con normas de la Unión Europea de la gestión, de tal manera, y, incluso, un ámbito no entendió. Hay un libro de gobernanza, que lo conocéis mucho de vosotros, y que son palabras, parece que todos nos unen a lo mismo, pero mi ámbito reflexionado supondría un cambio absolutamente revolucionario, ¿no? De nivel de participación, de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia, de eficacia, de potencia, y me gustaría simplemente reflexionar sobre dos cosas, ¿no? Frente a la tradicional audiencia, información pública, fórmulas de proyección. Las participaciones públicas es algo que son disasorias, muchas veces las encuestas. Los observatorios del paisaje ahora tienen sistemas de encuestas más desindirigidas, ¿no? Nada más, echando a cuenta que la percepción del paisaje del ciudadano es muy distinta al técnico, ¿no? Curiosamente, y que, claro, se vuelve a producir un conflicto. Pero, bueno, han hecho encuestas mucho más dirigidas, con idea, digamos, de gestionar una parte del país, y, por tanto, con una influencia, porque, ¿vale? El problema básico de la información pública pública es que tiene que tener una influencia en la decisión, ¿ok? Porque no hay que jugar con los foros, primero porque tiene que tener un conflicto de defensa, y porque la norma guardada no es eso, ¿no? Pero, por tanto, tiene que hablar de las funciones muy claras, ¿no? Si hay que co-decidir las redes de integrados, la composición, el voto, el nivel de representatividad, el juego, digamos, de los intervinientes, ¿no? Y, por tanto, ¿en qué medida se va a tener o no? Como parte de la decisión, la participación, ¿no? Wilkos nos ha señalado unas cosas, no, no, consiste en animar y primero que todos corroman y se deja la mejor opción, no se trata de que tú me digas ya decidir lo que quieras, sino que todos se votan. Una opción decida, conjuntamente su implementación y puntual o establecimiento permanente y luego fomentar mucho las iniciativas independientes, ¿no? O sea, que eso es algo que no se hace con el grupo, incluso ayudando a que ese dinamismo social y la sociedad civil se fortalece. Seguramente, en el año, que la sociedad civil afecta a las personas menos fuertes y también se estructurada. No en el mundo catalán y vasco, que yo creo que hay más tejido social, que hay mucha parte de tejido mediterráneo y español, pues, realmente, falta un poco esa capacidad de que se llama. Se han hecho críticas que en el abonazo de cumplimiento, no todos son... Bueno, la opción de la legitimidad de las redes, ¿no? La facilidad, si me quedan mil minutos, la facilidad de actores más fuertes y la distribución de absoluta responsabilidad, ¿no? Si yo soy el concejal, ¿por qué voy a decidir entre todos? ¿no? Si a mí me voy a tener que responder. Bueno, eso, de alguna manera, tiene su... en las ruedas del pueblo, tiene su forma así, hace su ruedas del suelo, es un tanto clara, es un tanto distancia, la liderazgo tiene que ser siempre de las instituciones, publicar, pero hay que explicarlo, porque no se hacen las iniciativas derivadas, tienen que ser claras en la explicación, ¿no? La cosa impone, por tanto, una decisión es evidente que tiene que ser, hay que arreglar los gobies, facilitar la aportación en el martel, de esto y eso no se hace, ¿no? Como último, por tanto, hago una reflexión en positivo, ¿no? La reflexión es, si somos fondos europeos, una oportunidad, ¿no? ¿Hay alguna forma de corregir toda esa ineficiencia que hemos tenido hasta ahora? Es que desespera a los académicos, y que, bueno, el ejemplo que hay en general lo vendemos como una decisión a ejemplarizante, pero como un ejemplo a tener en cuenta, pero que luego, pues, no hace la suficiente vida, ¿no? Ponen, ha descubierto nuestras carencias, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para, digamos, renovar esta reflexión en el futuro, si somos capaces, ¿no? Tenemos ese problema, específicamente en español, que habrá que solventar, si queremos un poco seguir la esquina de Europa, y con estos fondos puede ser un módulo, porque si no hay adecuación, no habrá sonido. Y, bueno, una reflexión sobre el desfase, ¿no? de planos generales, pero a su vez, digamos, la absoluta relevancia, o sea, la cohesión territorial propia nació con la necesidad de una visión espacial. Si nos quedamos con proyectos estratégicos, si nos quedamos con la agenda del 21, volvemos a lo mismo, ¿eh? No hay esa visión. La única cosa que lo puede aportar como tradición metodológica y de formaciones es el urbanismo, en ese sentido, ¿no? Bueno, como os decía, una oportunidad, no habrá proyectos urbanos financiados, por eso no hay esta visión holística y, por tanto, va a ser una condición necesaria. La transversalidad, hay una posibilidad que cambia las leyes generales, No habrá, los ingleses lo han hecho, ¿eh? No hay plan general, no hay plan estratégico que no esté basada en la población, es una condición de la propia legislación general, ¿no? Y, por tanto, hay que regularla, no está regulada, tendríamos que tener esa regulación en las propias leyes generales que no se ha hecho, ¿no? Hay este ejemplo de 2011 inglesa, ¿no? Que el duty to cooperate, ¿no? Que es la fórmula de garantizar que el planeamiento tenga una visión general, que integra el territorio, los diferentes departamentos, ¿no? Esto es una obligación que conlleva una co-decisión en muchos aspectos, ¿no? Y luego, la integración, ¿no? Difícilmente conseguiremos que si las redes sociales no integran una visión integral, ¿no? O sea, a su vez, no tengan en cuenta con el cuerpo informa de forma vinculante aguas y carteras, pero carteras no le informan vinculantemente el humanismo ni esa visión integral, deberían informar de forma vinculante, ¿no? Porque si no, o lo acabamos del paisaje, deberían tener esa, hacemos un plan de hidróbligo, pues, aunque tenga un criterio que de alguna manera tuvieran que tener en cuenta en esa co-decisión espinal, no es porque no lo tienen. Los catalanes han robado los lobbies, que son las fórmulas que tienen que ser organizando, se ha hecho la ley contra el Estado, Bruselas lo está intentando, ¿no? Y luego, hay una cosa que le decía en este último congreso de organización territorial, hay una necesidad de que todo esto sea en una formación, dice, este, RACS, no esencial, entre otros, falta un problema, es la forma de escuelas de formación, de administración y de los colegios, ¿no? La mayoría de los programas de formación, en el instituto, que están muy solitas, estaremos hablando aquí todos de todo esto y seguirá el mundo yendo por otra parte, ¿no? Mientras la universidad y la formación de funcionarios, ¿no? Tenga en cuenta todos estos criterios de división de menores general y las otras partes, escuelas técnicas, etc., estaremos hablando de una nueva concepción de la planificación y una necesidad de que la visión departamental, pero eso sí, o sea, sin formación y sin estructura de la institución de los colegios, a mí nos hablaban de la necesidad de una sociedad fuerte y de que la presidencia, incluso que se proyecten proyectos urbanos directamente, pudiendo conseguir para la elaboración los requisitos de elaborar, el que tiene dinero, pues por eso los lobbies tienen más posibilidades de un ciudadano en la calle, ¿no? Hablar también casi sobre que dan un poco esa unidad de financiación. Bueno, si todo esto cabe que no vamos a un día que podremos tener esa visión doméstica con una nueva visión tanto para los atentados. Yo tengo que más que decir. Yo sabrán todo un gran esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.